¡Bravo! ¡Bravo! No puede ser posible que todavía haya un grupo de personas poderosos que quieran tomar la oficina para siempre. No puede ser posible, no puede ser posible. es un abuso. ¡Bravo de, ravo 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 de. que están jugando por la voluntad de un pueblo, que se volcó a votar, a decidir las autoridades que quieren que lo gobiernen. ¿Cómo puede ser posible que todavía en la República Dominicana haya sentimientos tan siniestros todavía, poniendo en juego la sangre de las personas que están sanas y poniendo en juego a los que están enfermos en hospitales? ¡No puede ser posible, carajo! ¡Braude! 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 El derecho de la voluntad popular que intervino a la que sea la esposa del diputado. ¡Marie! Ven a ver la esposa del diputado número 5 por el Partido de la Liberación Dominicana. Desde el primer momento estamos diciendo lo que está pasando aquí. Decían algunos que era un pataleo y ahí se estaban tratando de cuadrar las actas y no han podido. Y miren la prueba, miren, que están firmadas, jugando con mi familia. Con mi familia. Y esto no puede ser. Aquí hay que contar todo de nuevo. Miren cómo estamos jugando con la vida de la gente. Aquí han salido más de 10 infectados. Más de 10 infectados han salido aquí con COVID. Y lo están extendiendo. ¡Vamos aの! ¡Vamos a de coño! ¡Vamos a de coño! ¡Así igual! ¡Vamos!